que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les quiero dar la bienvenida a todos aquí a mi canal de crypto play game donde estamos subiendo constantemente vídeos de juegos nft de airdrop y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes y se los traemos acá a ustedes a toda la comunidad para que también puedan aprovechar de entrar en esos proyectos así que de plano quiero mencionar que se puedan suscribir a mi canal para que estén atentos de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo en estos próximos días así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien les traigo un nuevo juego nft un proyecto llamado pixel pals pero vamos a ver qué es pixel pals pixel pals es un juego de gestión de mascotas donde podrás destinar activamente tu hábitat el bioma en el que está tu mascota y participan en actividades agrícolas para aumentar el valor de tu hábitat pero eso no es todo también nos están ofreciendo una competitiva bolsa de premios que comienza en 120 mil usd y que está destinada a crecer en función de cada transacción realizada dentro del juego que son sin gas para los usuarios la recompensa en usd se entregará a los jugadores que queden entre los 100 primeros de la tabla de clasificación de mascotas al final de la temporada también puedes cultivar y decorar tu hábitat para ganar valor de hábitat que estará vinculado a la distribución de tokens de mood el reparte individual se basará en la clasificación del valor de hábitat al final de la temporada sin embargo independientemente de la clasificación todos los que participen en la temporada 0 de pixel pals podrán optar a recompensas de mood bien amigos habiendo introducido un poco sobre pixel pals como se ya se dieron cuenta están enlazados a un airdrot que yo traje hace un tiempito atrás de pixel moon y es que si este es el juego que está presentado tanto por pixel moon como por la red o la blockchain de monthly así que debemos aprovechar esta gran oportunidad sin embargo vamos a analizar un poco lo que es la página vamos a ponerlo en español aquí tenemos el pulse verdad de que estaremos participando dentro de la clasificación de 120.000 uset verdad ellos van a empezar con ese monto aquí tenemos el token de moon aquí tenemos lo que es la duración de la temporada verdad empezó lo que es el 2902 y termina el 2904 aquí nos menciona los días son 52 días que quedan de esta temporada así que estamos entrando básicamente de principios y vemos entonces aprovechar al máximo la temporada 0 que lo que debemos hacer bueno debemos hacer crecer tu pixel pal que un muñequito verdad que nos va a estar dando son cuatro muñecos de ellos verdad que de los cuales vamos a poder mintiar totalmente gratuitos vamos a poder elegir uno de los cuatro es sobre un elemento verdad tal fuego tal hielo tal agua está en el este por ciento hoja verdad entonces primero eso hacer crecer nuestro pixel pal nuestro pixel vamos a llamarlo así debemos construir nuestra hábitat y debemos cultivar verdad lo que es diferente cultivo valga la redundancia que bueno vamos a estar participando entonces por el toque de mundo para tener lo que es la temporada también número uno como pueden verte la temporada cero una tener la temporada uno después que termine obviamente esta temporada así que estamos entrando básicamente al principio de lo que es este proyecto aquí como pueden ver este uno de esos píxeles que se encuentra disponible por el momento ahora se llama éste tenemos lo que es su vida su barra de vida y su barra de experiencia aquí nos menciona que debemos hacer debemos cuidar de nuestro pixel no dejes que se acaba el tiempo de muerte y maximiza tus puntos de mascota por subir más alto en la clasificación de mascotas y ganar premios en efectivo esta barra que está acá es el tiempo de vida por decirlo así o sea eso lo va a explicar también dentro del juego para que tengan una idea a éste le queda 36 horas verdad entonces si se acaban esas 36 horas y no cultivamos nada obviamente el pixel se va a morir próximamente vamos a tener oeste tipo de vuelo guardamos por braca con diferentes cartas eso por ahora no está disponible va a estar disponible en la temporada número uno debemos gestionar lo que nuestra hábitat verá que como nuestra casa por decirlo así andamos a estar nosotros o nuestra mascota verdad y éste debemos cultivar en nuestro jardín o en el jardín verdad y decorar el hábitat por aumentar su valor de hábitat por cien esto verdad obviamente va a tener recompensa por cien al finalizar la temporada verdad en toque es muy un también obviamente hemos hacer dos cosas no cuidar nuestro píxel y debemos gestionar nuestra hábitat para ganar puntos i rankear en la clasificación y bueno aquí como nos puede ver como podemos ver debemos ganar premios que en la pool que les mencioné más adelante tenemos un apartado de preguntas frecuentes como por ejemplo que hacen los puntos de mascota que pasa cuando la mascota se muere que hace el hábitat verdad y también este juego está tanto para teléfono como para para computadora tanto para android o para ellos solamente que lo vamos a jugar en el navegador entonces para poder saber cómo instalarlo dentro de algún móvil algún teléfono vamos a la parte donde dice install traducimos acá que nos menciona cómo vamos a jugarlo dentro de android verdad que nos explica los pasos y cómo jugarlo dentro de ios que también nos explica los pasos así que bueno si tienen teléfonos móviles ustedes se pueden ir a estampar a este apartado para poder saber cómo jugarlo tenemos lo que es sus redes sociales tanto su twitter y su disco ahora les recomiendo que se unan a ambos para que estén pendiente de ellos y no vamos a lo que es su twitter lo vamos a seguir obviamente y ya tienen ya 47 mil 300 seguidores como pueden ver tienen el stitch de verificado pero no es el stitch azul es el stitch dorado así que es un vamos a decir que es un muy buen proyecto verdad aparte de que están enlazados con mantles perdón y este son los mismos de pixel que les traje un airdrop hace unos días más atrás pero más adelante hablaremos de eso como pueden ver acá han estado haciendo algunos tipos de partners que han estado hablando sobre eso aquí este mantles está hablando de lo que es el proyecto como tal pixel pals por pixel moon ha llegado mamlet network mantlen network y estamos regalando código promocional exclusivo haga crecer sus pixel pals construir su hábitat y cultive por mí además de lo que recompensa adicionales entonces si nos vamos a lo que es un blog su anuncio vamos a poder encontrar vamos a poder participar por lo que son códigos están promocionando códigos así que les recomiendo también que se hecho una pasada por acá por su twitter para estar pendiente de todos esos eventos que ellos van a estar promocionando y sacando recuerden chicos que hemos aprovechar esas oportunidades y son gratuitas mucho más ahora tenemos lo que es su white paper verdad es en este libro que está acá si le damos clic no va a llevar a lo que es este el white paper del juego verdad que yo siempre les recomiendo que investiguen sobre esos proyectos y lean su white paper verdad entonces aquí podemos ver pixel pals por pixel moon y mantles un gran proyecto que tenemos lo de los promocodes son códigos promocionales como podemos canjearlos y todo así que debemos aprovechar ese evento de lo que es mantles directamente y bueno que vamos a ver todo lo que es sobre el proyecto ahora vamos a poder saber cómo vamos a manejar las mascotas que nos explica la hora de muerte los puntos para mascotas a nivel de mascotas todo está acá qué significa cuando muero una mascota como como revivirla cómo obtener esa eso e esa experiencia para nuestra mascota podemos ver la parta de gestionando el hábitat también aquí nos explica todo dentro de del juego obviamente vamos a poder cultivar lo que son diferentes tipos de de hortalizas verdad y esas hortalizas tienen un horario verdad que nos explica cuánto dura cada una de las hortalizas y cuántos puntos no va a estar dando de todas formas yo ahorita voy a revisar esto porque como ya yo estoy dentro del juego hay algunas cosas que no la van a poder ver en vivo así que vamos a tener que ayudar de lo que es el web sin embargo vamos a lo que vamos de plano debemos conectar lo que es nuestra wallet así que yo lo voy a hacer y ya volvemos bien habiendo conectado lo que nuestra wallet yo les recomiendo a los que estén haciendo el airdrop de moon verdad que este que se encuentra acá que lo va a explicar otras más adelante utilice lo que es la misma billetera en dentro del juego ahora pueden ver está en la red de ethereum así que lo que vamos a hacer es conectar nuestra wallet y le vamos a dar en play aquí le bajamos volumen a lo que es el sonido del principio ustedes tienen que registrarse con un correo porque dentro del juego tiene una wallet interna verdad para mover lo que es los tokens moons obviamente aún no tenemos toques pero debemos crear esa agua así que simplemente debemos colocar nuestro correo nos van a enviar un código al correo y luego nos va a dar lo que es una dirección como un taps verdad de entre números y letras que debemos guardarlo ese es para recuperar lo que es más adelante la wallet dentro del juego aquí podemos poner el juego es más grande o más pequeño verdad y simplemente en mi caso la manda estar iba a cargar este otro de los píxeles ahora como pueden ver bueno acá está mi mi hábitat yo tengo lo que es el pixel de de fuego como pueden ver acá vamos a ver si puedo aumentar directamente aquí así puedes para que lo puedan ver mejor bien como pueden ver este es la vida a mi personaje le quedan 17 horas verdad y tengo sed en derecho de experiencia nosotros tenemos lo que es el ranking de este lado el ranking de pet points y el ranking de habitat valor el valor del hábitat obviamente hay gente que ya está muy avanzada en el nivel 19 verdad y eso ya el pool aumentado está en 158 mil 376 usdt verdad así que va avanzando entonces esto lo que nosotros debemos rankear lo que es el pick point y el hábitat valor sin embargo como menciona el white paper si no quedamos entre los 100 primeros no importa igual estamos participando por tokens moon que van a estar repartiendo en este aire también como pueden ver mi personaje va en el nivel 2 estos son los puntos de hábitat verdad que tenemos acá estos son los puntos de pet point verdad yo tengo 100 por ahora ahora para poder construir esto que ustedes ven acá nosotros vamos a will y ustedes obviamente no lo van a tener como yo lo tengo en cero no ustedes van a tener aquí diferentes objetos que ellos los coloquen cantos y simplemente lo que van a arrastrando y colocan arrastrando y colocan arrastrando y colocan vamos a poder abrir lo que son también cofres que no van a estar dando ee algunas objetos decorativos que no van a estar dando obviamente puntos de hábitat así que eso es muy importante si luego de haber obtenido todo esto cuando nosotros construimos nuestro huerto que este que está acá nosotros nosotros simplemente le vamos a dar clic como pueden ver yo escogí lo que es un strawberry no me acuerdo ahorita que es lo que es un strawberry vamos a buscarlo aquí este dura 10 horas yo se escogí fue la fresa verdad me va a estar dando lo que es 580 puntos de mascota y 80 puntos de hábitat y va a estar 10 horas ahí esperando obviamente pero como les digo entre más sea la espera más puntos no van a estar dando así que yo recomiendo eso que escojan lo que dure más y obviamente teniendo en cuenta lo que dure su personaje por si su personaje dura 10 horas no van a colocar eso van a escoger lo que es algo que dure 8 horas que en ese caso sería la zanahoria verdad pero obviamente van a tener menos puntos entonces amigos eso es básicamente todo verdad como pueden ver no dura no requiere mucho tiempo yo por ejemplo tengo que esperar 10 horas así que voy a esperar las 10 horas lo que hago es cosecho vuelvo a cultivar y mañana y después de 10 horas vuelvo otra vez y así sucesivamente o sea no nos va a consumir mucho tiempo lo que es este juego y aparte estamos participando por un segundo airdrop que es el de la clasificación y no nada más eso si no quedamos si no quedamos dentro de la clasificación pues estamos participando igual por toques moon que van a estar también repartiendo ahora vamos con lo que es su airdrop principal que es el primero que yo este compartí con ustedes y es este que se encuentra acá seguimos teniendo lo que es un spin diario verdad me faltan tres horas para poder darle el spin y vamos a seguir este haciendo lo que son tareas sociales verdad a veces yo entro todos los días y me aparece diferentes tipos de misiones que debemos realizar y nos van a estar dando lo que son puntos obviamente así que los que no estén acá bueno yo lo voy a dejar en el link en la descripción el link ahora en la descripción les voy a dejar todos los links si tanto de este airdrop como del juego para que puedan entonces aprovechar si bueno amigos espero que les haya gustado el video si fue así apoyenme con un like suscribanse al canal que de esa forma me ayuda mucho déjenme algún comentario de este proyecto o de algún proyecto que ustedes quieren que yo traiga en particular lo investigue, lo indague y se los pueda traer a todos ustedes acá a toda la comunidad así que bueno amigos eso fue todo sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video adiós